Van esos caballos hacia Tucumán En una casita donde se reunirán Van los barrisales allí a firmar La frente de la tendencia a nuestra libertad La frente de la tendencia a nuestra libertad El 9 de julio y se vuelve ya En el aire y el perfume de la libertad Que viva la patria, hay que cortejar Una madria libre, anda siendo ya 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 Una madria libre, anda siendo ya